Era un día más Era tan normal Era un día tan común Bueno Era un buen despertar Era un día más Tiempo exacto ya para ir atrás de la puerta Y así la rutina empezar ¿Quién iba a pensar que te iba a encontrar? Que en un par de segundos mi vida podría cambiar ¿Quién iba a pensar que sería solo para mí? Que el mundo puede dejar de girar El sol ya puede dejar de brillar Porque mi amor por ti es inmortal El viento puede dejar de soplar Las estrellas que dejan de alumbrar Porque mi amor por ti es inmortal Inmortal Era un día más Era tan normal Era un día tan común Bueno ¿Para qué continuar? Era un día más Donde en realidad tenía un presentimiento algo bueno Podría pasar ¿Quién iba a pensar que te iba a encontrar? Que en un par de segundos mi vida Podría cambiar ¿Quién iba a pensar que sería solo para mí? Oh, 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 oh El mundo puede dejar de girar El sol ya puede dejar de brillar Porque mi amor por ti es inmortal Inmortal El viento puede dejar de soplar Don video Las estrellas que dejan de alumbrar Porque mi amor por ti es inmortal Inmortal como el tiempo Como aquel momento En que te acordarás de mí Inmortal como el día en que tu sonrisa no tuvo piedad sobre mí Sobre mí, sobre mí, sobre mí El mundo puede dejar de girar, el sol ya puede dejar de brillar Porque mi amor, por ti es inmortal El viento puede dejar de soplar, las estrellas que dejen de alumbrar Porque mi amor, por ti es inmortal Inmortal como el tiempo, como aquel momento en que te apoderaste de mí Inmortal como el día en que tu sonrisa no tuvo piedad sobre mí Y un día más, era tan normal hasta el día en que te conocí